Coincido en el destacar las figuras de, por supuesto, quien fue presidente de la Nación en tres mandatos, Juan Domingo Perón, y como no, también de Hipólito Yrigoyen. Lo que sí quiero destacar y recalcar de esto es que realmente el acto se realizó en un lugar partidario, político partidario, y en un contexto político partidario, y que la militancia, por supuesto, obviamente con gran entusiasmo, va a festejar o conmemorar dichos actos, porque para nosotros es nuestro líder, nuestro conductor, y es el que enlantece nuestras banderas, que son la justicia social, la soberanía política y la independencia económica. Que no todos lo entienden de esta forma, también lo comprendemos, que no todos contienen y están comprendidos dentro de la misma doctrina, también lo comprendemos, pero es necesario resaltar que Juan Domingo Perón fue un visionario en aquella época y fue quien justamente fundó la doctrina peronista, un movimiento del campo nacional y popular. Y obviamente que es necesario recordarlo y resaltarlo, y obviamente que este movimiento del campo nacional y popular se manifiesta y se da a través del pueblo, de hecho no tengo que nombrar fechas tan típicas como el 17 de octubre, en donde solamente el pueblo sin ser convocado sale a la calle. Y a partir de eso, y de este reconocimiento del pueblo hacia un gran dirigente, como fue Juan Domingo Perón, es que los militantes, por supuesto con gran entusiasmo, conmemoramos cualquier fecha referida a nuestro movimiento político. Entonces, no es que me disgusta, pero sí me desagrada que se nos juzgue por la alegría o el enfatismo que ponemos en conmemorar algún acto político que es de nuestro movimiento. Y que tiene que ver justamente con cuestiones que, más allá de que sean de nuestro movimiento, fueron para el pueblo argentino, porque lo que yo estoy diciendo, con cuestiones que tienen que ver con las vacaciones pagas, con el aguinaldo, con políticas de Estado que mejoraron las condiciones de los trabajadores, este año estamos conmemorando 75 años de la universidad pública, digo, perdón, que la universidad pública para los trabajadores, no todos asistían a la universidad. La educación, la salud, digo, un gran hombre que nos dejó un gran legado. Y por supuesto que nuestro movimiento y nuestro partido político va a hacer lo que sea necesario y lo que consideren necesario hacer. Ahora, entiendo y comprendo lo que dice la concejal con respecto a la placa. Bueno, son posiciones vistas o encontradas o son posturas. Lo puedo llegar a comprender. Pero sí no me agrada la forma en que enfatizó en el festejo o en la conmemoración que realizamos. Nosotros, en nuestro lugar, en nuestra casa y con nuestro líder o nuestros dirigentes políticos, en un partido político, enfatizamos o conmemoramos o festejamos o le ponemos alegría a lo que le queremos poner. Pero por sobre todo reivindicamos las acciones que tienen que ver con lo popular y que tienen que ver con los derechos. Porque lo que se hizo en estos tres mandatos y lo que se viene reivindicando desde esa continuidad son los derechos de las y los argentinos. Totalmente contrario a lo que está ocurriendo hoy a nivel nacional. Totalmente contrario. En las antípodas estamos. Entonces, si nosotros reivindicamos eso, por supuesto que lo vamos a seguir manifestándonos, manifestándonos, vamos a seguir festejando, vamos a seguir conmemorando y vamos a seguir estando presentes porque realmente las y los argentinos realmente nos necesitan. Y nos necesitan construyendo un país para todos y todas. Una provincia con todos y todas adentro. Y un distrito de la misma manera. Nada más y muchas gracias. O yo tengo que pedir disculpas porque no sé lo que digo o la señora Jiménez no comprende lo que le estamos diciendo. Digo, y lo digo una vez más, que felicito el énfasis de la militancia que realmente es lo que le ha permitido seguramente al Partido Justicialista estar vivo durante tanto tiempo. En ningún momento critiqué la forma en la cual se celebraron las cosas.